Recomendar algo no es sencillo si se evalúa todo lo que se pone en juego al momento de hacerlo. Por eso esta semana te recomendamos un lugar que sabemos nos hará quedar bien. Pollo 14. Este restaurante ubicado sobre la calle 3 de Santa Tresita con más de 46 años de historia en sus espaldas y tres generaciones que van elevando la calidad y la propuesta a cada paso. Excelente alternativa para almorzar y cenar nos sorprende con una carta que se amplía cada verano en minutas, mariscos, pastas, pescados y parrilla lo que nos hace dudar al momento de decidir qué plato vamos a elegir. Se podría decir que la comida de hoyo 14 es rica pero sería quedarse corto porque esta calificación seguramente no abarcaría todo el trabajo que hay detrás de cada menú ya que la elaboración es en el momento y con productos frescos lo que hace que la espera sea más que justificada además de la abundancia de las porciones que en buena medida son para compartir otro de los rasgos del lugar. Degustar estos platos no sólo puede hacerse en el restaurante ya que se ofrece el servicio de delivery para que uno pueda disfrutar desde el comedor de su casa de la carta de uno de los restaurantes más elegidos de todo el partido de la costa.